Entrando a materia judicial, se ha confirmado ya que el próximo 26 de julio se estaría realizando la extradición de Erlinda Bobadilla hacia los Estados Unidos, país que la señala por delitos relacionados con el narcotráfico. Que nos tiene los detalles, Gisela Calix. Buenas tardes compañeros en el estudio y televidente de 11 Noticias. Esta extradición se estaría realizando el próximo 26 de julio en horas de la mañana. Así lo ha confirmado el director de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad, el comisionado Miguel Pérez Oazo. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y una vez que también ya hemos tenido una reunión con los representantes de la DEA de Honduras, se ha establecido ya una fecha para la salida en su proceso de extradición de la señora Erlinda Bobadilla, quien ha sido solicitada por el Distrito Sur del Estado de Virginia, por delitos relacionados a narcotráficos, y se ha establecido para tal efecto la fecha del día martes 26, su salida hacia Norteamérica. Se van a observar y a implementar los mismos protocolos, el mismo dispositivo de seguridad, siempre son alrededor de 16 vehículos que involucramos en este tipo de operaciones, alrededor de 70 efectivos policiales, y ya estamos afinando toda la documentación pertinente para cumplir con los requisitos como tal que nos exige el gobierno de los Estados Unidos en este proceso de extradición. ¿Cómo avanza el proceso de investigación en la captura de uno de los hijos de ella que permanece prófugo de la justicia? Bueno, siempre mantenemos equipo dándole seguimiento a estas operaciones, desde el momento que se realizó la captura de doña Erlinda no hemos cesado de ejecutar operaciones en varios puntos del país, pero hasta este momento no ha sido posible, hemos estado en comunicación con doña Erlinda para ver si a través de su persona hacíamos algunas gestiones para que su hijo se entregara voluntariamente, pero hasta este momento no ha sido efectivo tal situación y por lo tanto pues continúa la búsqueda del mismo. Este es mi reporte, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes.